Así que me decía, mira Angulo, si no arreglas conmigo, de las buenas a las malas vas a arreglar. ¿Había gente armada? Todos armados. Usurpó la tierra. De campesinos. Sí. Puso gente de seguridad armada. No lo dejan pasar, no encañonaron. Alhambra, aproximadamente 23.000 hectáreas. A ver, ¿cómo se inicia la causa con un título totalmente falso? La gente del movimiento campesino nos planteamos el por qué tanta inversión, tanto gasto y tanta lucha por esos campos. Se plantean dos alternativas, o el agua o el tema narcotráfico. Nunca se pudo establecer una conexión en ese aspecto. Cierto que este hombre siguió adelante y sí los lugareños han escuchado que de noche bajan avionetas en esa zona. ¿Quién era el abogado en ese momento cuando llega? El doctor Tobriño de Córdoba. ¿Qué dicen los vecinos de la zona? Y los vecinos dicen que cada tanto ven aviones a pasar muy bajitos, a 10 metros de altura, rozando la plantación. Van hacia el sur, hacia el norte y dan vuelta todo el campo ahí alrededor. ¿Y están fumigando supuestamente? No, no fumiga nadie porque no hay siembra. No existen siembras, así que ¿para qué van a fumigar? Nosotros tenemos 215 hectáreas. 4.200.000 dólares. Es una cifra por la cual los abogados arrestados nos persiguen. A mí me agarran en el jardín del cuello y con un arma me apunten en el estómago. Yo creo que las cosas no se hacen solos, las hacen complicidad con alguien y con alguien que tiene un poder enfermo, diría yo, y con un poder que lo protege. 4.200.000 dólares. 4.200.000 dólares.